Hey, hey, yeah, hey, yeah Lily? Oye No lo necesitas para divertirte El programa de Mike y Mickey va a ser divertido Si, es cierto Será divertido Tú, yo, Oliver Y Jackson Yo sé que es doloroso Pero es lo mejor ¡Ay, Lili! ¿Qué le pasa? Es que le dije que Jackson no le corresponde. ¡Qué mal, pobre! Es que Erika tuvo la misma reacción cuando Strom la dejó por su gemela malvada. Su abuela no lo esperaba. ¡Pero yo sí! Oye, May Lee, ¿dónde está Lili? La ganadora de la Lotería del Amor de Jackson. ¿Qué? ¿Pero dijiste que... ¡Oh, Azuela! Las chicas la odian. Ah, resulta que no era cierto. Tú no le gustas. ¿Qué dices? Tú le dijiste que... ¿Qué volviste a hacer? Era la otra mitad. Las puntas partidas. De hecho, resultó que... Cuando dijo que le gustaba a Jackson, hablaba del... Presidente Andrew Jackson. Por favor, es lindo. Entonces, no le gustó, ¿verdad? No. Cuando escuchó que creí que hablaba de ti, se rió muy fuerte. ¡Se rió! No carcajadas. Solo una risita. Cosa de nada. Chiquita. Ya entendí. Por favor, Jackson. No creí que te importara. Es cierto. Es cierto. Porque... Solo quería ser lindo. Porque... Así soy, realmente. Se necesita más que un rechazo de una muchacha para que le duela a este galán. Merezco amor. Soy un chico sin par. ¡Merezco amor! ¿Qué es lo que tú hiciste? Hola, Jackson. ¡Merezco amor! ¡Soy un chico sin par! ¡Sí, sí, claro! ¡Hola, Miley! Hice lo correcto, ¿oíste? Un buen padre iría arriba a averiguar qué sucede aquí. Pero uno muy listo permitiría que lo resolvieran ellos mientras se come un pedazo de pizza. Robby Stewart, ¿qué listo eres? ¡No, está caliente, está caliente! El programa de Mike Lipsy Quiero aprender así ¡No, está caliente! ¡No, está caliente!